Los tatuajes de moda, las tendencias y todo sobre la tinta sobre piel lo tendremos aquí en Zona Urbana. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, como ya les comenté, vamos a hablar de los tatuajes de moda. Y aunque algunas personas consideran que este tema aún es un poco tabú, hay otras que lo consideran arte, significado y hasta un estilo de vida. De todas maneras, para los gustos, los colores. Y lo que sí es cierto es que los estilos, diseños y tendencias han cambiado y evolucionado bastante. Si por ejemplo mencionamos la novedad de los tatuajes que brillan en la oscuridad, que son hechos con tintas especiales ultravioleta, algo aún más novedoso son los tatuajes de ondas de sonido con un mensaje y que pueden ser reproducidas por medio de una aplicación de celular. Y también existen los tatuajes de tinta blanca que son un poco difíciles porque hay personas que los aman y hay otras que por ningún motivo se harían uno igual. Y con todo el boom que ha tenido los tatuajes de tinta blanca, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿Se harían un tatuaje de este estilo? Sí, para probar cómo quedarían, sí. Siento que se ven bonitos. Sí me gustaría hacerme uno, a ver cómo queda, experimentar. Pienso que quedaría bien en ciertos tonos. Así siento que son un desperdicio. Además de novedades, en los tatuajes también hay estilos que están de moda, pero para hablar a profundidad de esto estamos con Lady, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un gusto tenerte con nosotros más porque es una teza en el tema. Y antes de cualquier otra cosa, creo que lo más importante es que las personas obviamente saben que los tatuajes son para toda la vida, pero algunos suelen dejarse llevar y hacerse tatuajes solo por moda o porque, no sé, es la tendencia. ¿Cuáles son esos tatuajes que tú dices que en este momento son la tendencia, están de moda y todo el mundo se los está haciendo? Yo creo que hay varios. Uno de ellos sería el Fine Line, que es como el tatuaje a detalle, con línea muy muy delgada. También el Ignorant, que es como muchas piezas pequeñas, esparcidas por diferentes partes del cuerpo. Y el Blackout ahora es muy popular. En el tema de ser tatuador, que yo también ya lo probé, como te conté, y es bastante complicado, pero en tu experiencia, que ya eres una tatuadora así profesional, ¿cuál es este estilo o técnica que tú dices que es la más difícil, la más complicada, que no? Pues sí la puedes hacer, pero es muy complicada de hacer. Yo creo que todos los estilos son complejos y los haces muy bien. No importa que sea solo una línea o un trabajo en realismo completo. Para mí, yo creo que lo más complicado es la limpieza de la sencillez. Los tatuajes más sencillos son los más complicados, pues porque no hay un nivel ni un margen que te puedas equivocar. Todo tiene que ser perfecto. Hace un par de años, o tal vez un poco más, el tatuaje minimalista fue como un boom. Y en estos momentos hay muchas personas que tienen tatuajes de este estilo. Pero ahorita, ¿cuál es el tatuaje que tú dices que llegan aquí y casi que sabes cuál es el que te van a pedir? Siento que estaba como muy en tendencia los tatuajes emocionales, como el nombre de mi hijo, el nombre de mi mamá. Esos tatuajes siempre son los que, no sé, llegan cinco clientes a la semana por un tatuaje de esos. Normalmente las tendencias de la moda suelen ligarse mucho o dividirse más bien entre sexos y géneros. ¿Tú crees que en el mundo del tatuaje también tiene que ver la elección que hace cada persona con su sexo? O sea, ¿el hombre siempre elige tal cosa o la mujer elige tal otra? Todo varía, pero es muy común, digamos, que un hombre escoja algo masculino para verse más grande, más fuerte. Rudo. Exacto. Y las chicas suelen más hacerse cosas delgadas. De vez en cuando, claramente, llega la chica, no sé, quiero un blackout en el brazo. Pero casi siempre los hombres quieren algo que los haga a ver rudos y las mujeres un poco más sensuales y tiernas. ¿Cuál es el lugar más frecuente que tú dices que las personas casi que todas se tatúan ahí? Todo el mundo llega con la pregunta de, ¿dónde duele menos? Generalmente es los brazos, los brazos. La gente siempre inicia por ahí. ¿Y si es donde duele menos? Sí. Sí. ¿Y dónde es donde duele más? Yo he experimentado tantos dolores. Bueno, en mi experiencia, porque supongo que todas las personas sienten diferente, no significa que en esa parte duela, porque, digamos, uno dice las costillas y hay chicas o chicos que no les duelen las costillas. Lo más doloroso para mí, detrás de la rodilla, al lado de la rodilla, el centro de la cara me dolió mucho, el lateral del cuello, lo que fue la pelvis, la grasa duele mucho, la gente cree que son los huesos. Sí, es una sensación de dolor el hueso, pero la grasa también duele mucho. No sé, las nalgas, el estómago, suelen ser partes muy sensibles. Pero para tener un panorama más amplio acerca de las tendencias de los tatuajes en Colombia, tenemos a Fariz, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, y te cuento, hablando de segmentación, que vi un estudio reciente que dice que las personas mayores de 30 años normalmente son las que están más tatuadas. ¿Eso pasa también en este estudio? ¿Normalmente tus clientes frecuentes suelen ser de 30 para arriba? Yo creo que sí, creo que mi rango de clientes normalmente va de 30 a 35, 37. Número uno por el nivel adquisitivo, porque a mí me gusta llamarlo una adicción cara, pues porque claramente es un arte y los precios pueden ser un tema como no accesible para todo el mundo. Pero lo que te contaba al principio, como cada vez más personas están diciendo como quiero un tatuaje y por qué no. Me llegan personas como una señora ya pensionada que toda la vida me decía como quiero un tatuaje y nunca lo hice. Primero porque era hace mucho tiempo, era como un tema de juicio y luego me volví madre y luego como que siempre tuve una cantidad de cosas y nunca pudo cumplir su sueño de tatuarse y lo hizo ahora ya grande, como en sus 70. Y fue una experiencia muy linda, como que también la percepción de que los tatuajes son para gente joven es una idea que también poco a poco se está deconstruyendo. Y hablando de edades, ustedes quienes están tatuados, ¿a qué edad se hicieron su primer tatuaje? A los 12. A los 16. A los 18. ¿Cómo a los 16 años? A los 16. ¿Quiere tatuarse? Bueno, si es así, entonces se encuentra tal vez en un conflicto interno y es no saber qué hacerse o no saber dónde hacérselo. Si quiere resolver estas dudas, entonces pilas pues, porque nuestros amigos tatuadores nos dejaron unos consejos. Yo creo que sobre todo con los primeros tatuajes, el proceso de interiorizar y de entender qué es lo que quiero representar es importante. Muy probablemente el tatuador que escojan va a hacer una asesoría y les va a proponer algún tipo de ideas. Pero yo, al menos yo siempre trato de ser muy claro en eso tiene que surgir de ti. O sea, yo te puedo decir que se ve bien técnicamente, que funciona y que no y tratar de guiarte como en el camino de materializar una idea. Uno nunca piensa en el futuro. Entonces uno dice, ay, qué linda esta pieza, la voy a poner aquí, esta aquí, esta aquí y luego se da un desorden. Entonces quizás uno siempre dice, solo uno y luego vienen muchos. Pero tener en cuenta y contemplar que en un futuro puede ser un brazo entero para no dañar ese espacio. Entonces es muy diferente tener una pieza central aquí que tener una pieza suelta por aquí. Que lo sepa ubicar bien es muy importante. Y yo creo que también es bueno empezar con algo pequeño para familiarizarse con el dolor, como para entender cómo es este proceso del tatuaje. Es muy importante los diseños. Siento que las personas ahora como que ven algo interno y hazme esto. Lamentablemente pues hay muchos tatuadores que, ah, bueno, yo te lo hago. Pues lo ideal es también uno decir, hey, quiero este tatuaje, pero pues solo para mí. Ayúdame a hacer un rediseño, algo único. Porque es bien incómodo, no sé, llegar a otra parte y ver a una persona con tus mismos zapatos. Imagínate llegar a una piscina y todo el mundo con tus mismos tatuajes. Es como. Se vale arrepentirse de un tatuaje, sobre todo porque somos seres cambiantes. Un día queremos una cosa y al otro día queremos otra completamente diferente. Por eso es importante estar seguros antes de hacernos cualquier tatuaje. De todas maneras, si nos equivocamos y queremos cambiar, igual tenemos la opción de hacernos un tigre enorme o también quitárnoslo con láser, doloroso pero efectivo. Y hablando, lo importante que es saber elegir detrás de cada tatuaje puede haber una historia, un recuerdo o un momento. Y a veces hay unos sorprendentes. Por eso en el próximo capítulo de En Zona Urbana trataremos todas esas historias. Así que los quiero invitar a que nos cuenten por qué se tatuaron, qué significan sus tatuajes. Nos vemos la próxima.